Y con más sabor, amistad Este corazón ya no quiere llanto Porque por tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere pena Lo mató tu amor, hay que condenar Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Música Sigue bailando con amistad Oiga cantinero, traiga dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, mire a su comadre Otra vez se fue, donde mi suegrita Vieja condenada, la volvió inquietar La quiere alejar de mi humildad Oye, y tráeme una cervecita Para calmar este dolor Música Yo soy bueno, bueno, por las buenas compay Yo soy malo, malo, por las malas caray Yo soy bueno, bueno, por las buenas compay Yo soy malo, malo, por las malas caray Música Yo soy bueno, bueno, por las buenas compay Yo soy malo, malo, por las malas caray Yo soy bueno, bueno, por las buenas compay Yo soy malo, malo, por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compay Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compay Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno, por las buenas compay Yo soy malo, malo, por las malas caray Yo soy bueno, bueno, por las buenas compay Yo soy malo, malo, malo Y vuelve Amistad Solas ha marchado, nadie lo ha ofendido Solo su capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos cantinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pónganse en mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos cantinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pónganse en mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Y para que lo goce Y para que lo goce Mi gente de Nariño Con sabrosura Vaya Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amor, amanezando su querer Nuevamente, amistad Cada lágrima que derramé por tu ausencia Dos momentos de agonía y larga espera Me hicieron que te quiera más Y en vez de olvidarte Más y más presente estás Me hicieron que te quiera más Y en vez de olvidarte Más y más presente estás Este es mi amor Que me nació del alma Me has dado la vida Como el sol cada mañana No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres Mi corazón Mi corazón sube por tu ausencia No me olvides, amor Cada lágrima que derramé por tu ausencia Dos momentos de agonía y larga espera Me hicieron que me hicieron Me hicieron que te quiera más Y en vez de olvidarte Más y más presente Más y más presente estás Más y más presente estás Me hicieron que te quiera más Y en vez de olvidarte Más y más presente estás Este es mi amor Que me nació del alma Me has dado la vida Como el sol cada mañana No me dejes nunca No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres No me dejes nunca Que sin ti me muero Yo te quiero mucho Y sé que también me quieres Y sé que también me quieres Amor Amistad Yo lo he pensado muchas veces Y no entiendo Cómo he llegado a ser esclavo de tu amor Seré los ojos a la vida como un sueño Y me lo base poco a poco el corazón Y desde entonces Me convertiste en el juguete de tu antojo Llegó de amor y me pasionabas como un loco Hoy yo te sirvo como un juego Y ya te vas Y desde entonces Me convertiste en el juguete de tu antojo Llegó de amor y me pasionabas como un loco Hoy yo te sirvo como un juego Y ya te vas Yo lo he pensado muchas veces y no entiendo Cómo he llegado a ser esclavo de tu amor Cómo he llegado a ser esclavo de tu amor Cerré los ojos a la vida como un sueño Y me lo base poco a poco el corazón Y desde entonces Me convertiste en el juguete de tu antojo Llegó de amor y me pasionabas como un loco Hoy yo te sirvo como un juego Hoy yo te vas Y ya te vas Y desde entonces Me convertiste en el juguete de tu antojo Llegó de amor y me pasionabas como un loco Hoy yo te sirvo como un juego Y ya te vas Oye mamita Y cuando escuche esta canción Te juro que te acordarás de mí Y ya te vas Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no dirán tu nombre Y en mi pecho me he sido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Y en mi pecho me he sido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Jamás olvidaré que fui tu amor y tu ternura Yo siempre te busqué Yo siempre te busqué En cambio tú Diste amargura No te culpo Culpable es mi destino Y en mi pecho me he sido por la pena Y en mi pecho me he sido por la pena Y en mi pecho me he sido por la pena Y en mi pecho me he sido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Que bien suena ese acordeón, Roberto Canchada, con sabrosura Muchachita yo presiento que de mi lado te vas Que por otro tú me dejas, viviendo en la soledad Ya no brillan tus pupilas, en tus besos no hay sabor Tu cuerpo me abraza muerto, sin el fuego del amor Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esta vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esta vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti Enseñé lo que es ternura, dice diosa de mi altar En la pobreza reímos, llenos de felicidad Tú eres linda y has tentado, a quien todo te lo da Yo tan pobre y olvidado, solo me queda llorar Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esta vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esta vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti No te vayas mi amor, sin ti mi vida no tiene sentido Valerín, para ti, con todo mi corazón Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esa vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esa vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Esa vida será una agonía, porque ya no te tengo a ti Cuando tú te vayas de mí, no habrá luz en mi alma vacía Y te lo dice Amistad ¿Qué dolores me estás causando por tus engaños? Ay por Dios, quiero olvidarte, pero no puedo, porque te quiero con toda el alma Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Nuevamente, amistad Música 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 Qué dolores me estás causando por tus engaños Ay por Dios, quiero olvidarte, pero no puedo, porque te quiero con toda el alma Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Música Y este es el sabor y la alegría De amistad para toda la gente linda de Nariño Música Esta noche habrá alegría En el baile de mi pueblo Abrazado a mi morena Volveré al amanecer Bailaré toda la noche Merengue, cumbia y paseo En el baile de mi pueblo Que nunca yo olvidaré Paso aquí Paso allá Y a vuelta Y así terminará Paso aquí Paso allá Y a vuelta Y así terminará Música Esta noche habrá alegría En el baile de mi pueblo Abrazado a mi morena Abrazado a mi morena Volveré al amanecer Bailaré toda la noche Merengue, cumbia y paseo En el baile de mi pueblo Que nunca yo olvidaré Paso aquí Paso aquí Paso allá Y a vuelta Y así terminará Paso aquí Paso allá Y a vuelta Y así terminará Música Paso aquí Paso aquí Paso allá Y a vuelta Y así terminará Paso aquí Paso allá Y a vuelta Y así terminará Y para toda la gente Del norte Sur Oriente Y occidente De Minariño Hermoso Que ya llegó a lo nuevo Y toda la gente Está festejando Unos están alegres Y otros estarán llorando Que ya llegó a lo nuevo Y toda la gente Está festejando Unos están alegres Y otros estarán llorando Felicidades mi vida Felicidades mi amor Felicidades mi vida Felicidades mi amor Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Que ya llegó a lo nuevo Y toda la gente Está festejando Unos están alegres Y otros estarán llorando Que ya llegó a lo nuevo Y toda la gente Está festejando Unos están alegres Y otros estarán llorando Felicidades mi vida Felicidades mi amor Felicidades mi vida Felicidades mi amor Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Flor Jessica y Estefanía Escuchen a su grupo Amistad Felicidades mi vida Felicidades mi amor Felicidades mi vida Felicidades mi amor Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Ilusionas de mi alma Con tus besos hoy Y llegó Tu grupo Amistad Con más sabor Hoy me siento feliz Por tenerte a mi lado Son tus ojos Que brillan en mi corazón Y no puedo olvidar Tú eres canción y amor En mi gran conción De veras que te amo Tú eres canción y amor En mi gran conción De veras que te amo Sabe Dios que no quiero Tanto que no recuerdo Todos los días al despertar Él es la luz en mi hogar Sabe Dios que no quiero Tanto que no recuerdo Todos los días al despertar Él es la luz en mi hogar ¿Y cómo sueña ese acordeón, Roberto Canchada? Infeliz si te vas, si no te tengo a mi lado Me he acostumbrado en tus ojos, tu risa, tu pelo, tu beso, tu encanto Y así ya se olvidaré lo que pido por ti Es un momento que dices que mi corazón quedará en la mano Sabe Dios que lo quiero, cuando que lo recuerdo Todo lo que es al despertar, en la luz del altar Sabe Dios que lo quiero, cuando que lo recuerdo Todo lo que es al despertar, en la luz de mi hogar Amistad Sabe Dios que lo quiero, cuando que lo recuerdo Todo lo que es al despertar, en la luz de mi hogar Sabe Dios que lo quiero, cuando que lo recuerdo Todo lo que es al despertar, en la luz de mi hogar Sabe Dios que lo quiero, cuando que lo recuerdo Y vuelve, con el sabor de siempre Amistad No hay felicidad más grande mi amor, que tenerte cerca, tener tu querer La felicidad de mi corazón, te la dejo a ti mi bella mujer Si yo fuese un Dios con perdón del Señor Te daría la tierra en forma de corazón Y todos los planetas, la luna y el sol Y todo te daría, pero yo no soy Dios Solo soy un hombre pobrecín, pobrecín Pobrecín, pero muy feliz Mi tesoro yo lo tengo en ti, lo tengo en ti Ay, vivo para ti Pablo Andrea, y esto va dedicado para ti mi amor Con todo mi corazón Vaya, vaya ¿Qué importa el dinero para ser feliz? No cambió por nada, no cambió por nada mi felicidad Lucharé por darte lo que te ofrecí Te mereces mucho y te vuelvo a cantar Si yo fuese un Dios con perdón del Señor Si yo fuese un Dios con perdón del Señor Te daría la tierra en forma de corazón Y todos los planetas, la luna y el sol Y todo te daría, pero yo no soy Dios Solo soy un hombre pobrecín, pobrecín Pero muy feliz Mi tesoro yo lo tengo en ti, lo tengo en ti Ay, vivo para ti Nuevamente, ansias Negrito, déjate ver de la cabeza a los pies Negrito, déjate ver de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías y que yo era tu mujer Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas olvidarás Todo lo que sí me recordarás Aunque tú me digas que sí me recordarás A donde tú vayas olvidarás Todo lo que sí me recordarás A donde tú vayas olvidarás Todo lo que sí me recordarás A donde tú me digas que sí me recordarás Aún en la distancia, siempre estarás en el corazón A los bosques me interno yo A llorar en mi soledad Y en los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y en los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvida el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Si la distancia es olvido También es fuerte el recuerdo Cuando quedarte jamás, jamás Cuando quedarme ya es de amor Y tardarme en cicatrizar Cuando quedarme ya es de amor Y tardarme en cicatrizar Y en la distancia te quiero más Y en la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Sigue Amistad Mañana que me encuentre Lejos de ti, mi vida Al ser el que tanto te ama No va a desolvidar Al ser el que tanto te ama No va a desolvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Ese otra vez lo sé Yo sé que tu cariño Ese otra vez lo sé Pero dejar de amarte Esto me es imposible Y hasta después de muerda También te adoraré Y hasta después de muerda También te adoraré Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Que ya se va tu amante Y que nunca volverá Que ya se va tu amante Y que nunca volverá No me olvides corazón Y viene con sabor y alegría Amistad Esa vida puerca Esa vida puerca que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino Malo es mi vida Y no tengo fe Esa vida puerca Que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino Malo es mi vida Y no tengo fe Yo tuve un amor Y que me abandonó Porque fue bonita Con su pelonía La muy perversa Se me burló Hoy está muy vieja Rejete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Hoy está muy vieja Rejete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Familia Timana Benavides ¡Fuérralo! Esa vida puerca Que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino Malo es mi vida Y no tengo fe Esa vida puerca Que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino Malo es mi vida Y no tengo fe Yo tuve un amor Y que me abandonó Porque fue bonita Con su felonía La muy perversa Se me burló Hoy está muy vieja Rejete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Hoy está muy vieja Rejete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Se terminó Hoy está muy vieja Rejete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Hoy está muy vieja Rejete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó No, 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 no Gracias.